Muere tras varios días de agonía el señor de 41 años que fue golpeado por delincuentes en una calle del barrio alemán en Bilbo y Puerto Cabeza. Detalles con nuestra corresponsal en la zona, Georgina Barcas. Otro asalto que terminó con una muerte más en Bilbo y Puerto Cabeza. Tras varios días de estar en el hospital de la capital, falleció Camilo Davis Labonte de 41 años, quien fue brutalmente golpeado por los delincuentes del barrio alemán el pasado 22 de marzo. Ahora, sus familiares piden a que se haga justicia, pero también resienten que las autoridades no actúen en tiempo y forma, pues ellos aseguran que ya están identificados los sujetos. Mi hermano no era un vagos, mi hermano era un trabajador, él ganaba de sudor, él era un buzo. Ese día, él salió a tomar, venía a la casa, en medio camino salieron ladrones, lo agarraron, lo mal mató, mi hermano quedó muerto ahí. Y los doctores dicen, aquí la mitad, desbaratado totalmente, un hierro lo pegaron, son cuatro personas que fueron. ¿Ya tienen identificado? Exactamente, ya tenemos, pero lo que me molesta es tanto, la policía ya voy a tener un mes, la policía no ha hecho ni una movida, ni un dedo capturar a esa gente, y esa gente anda libre tranquilamente aquí. Yo le necesito que me ayuden las autoridades. Ante esta situación, pobladores del sector demandan más presencia policial, manifestando que en la zona hay muchos jóvenes antisociales. Nosotros como pobladores de este barrio necesitamos que se haga justicia, porque es una vida que se pierde, que tomen cartas en el asunto, que vigilen más, que nos visiten más, porque en este barrio demasiada delincuencia hay y andan libres. La víctima, que era un buzo, venía de recibir su pago la noche que ocurrió la tragedia. Cabe mencionar que el barrio alemán es uno de los barrios más peligrosos de Bilbo y Portocabezas, donde más de tres hombres han muerto a manos de la delincuencia, quedando impugne el caso, mientras que en este último se espera que haya justicia. Aunque ya están identificados los malhechores, aún no hay nadie detenido. Desde la ciudad de Bilbo y Portocabezas, les informo para Acción 10, Georgina Vargas.